Yo preguntaría, ¿a cuántos le gustan orar? Y lo que estoy preguntando, ¿a cuántos le gusta orar? Levanten la mano y yo vea. Yo voy a necesitar en la tarde de hoy, que mientras yo esté hablando, ustedes estén orando, para que el Espíritu Santo se mueva con la libertad que le caracteriza y nos dé a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tengamos. Que no nos vayamos en la misma manera o indiferente a como hemos venido a este lugar. Les invito a que abran sus Biblias. En el libro de Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo 6. Y vamos a leerlo desde el 1 hasta el 8. Solo tendremos tiempo de centrarnos en un solo versículo, pero creo que es suficiente. Pero no obstante, yo lo voy a leer, porque yo sé que ustedes en casa no lo van a leer. Así que ya no les digo, tengan la curiosidad de leerlo, porque yo sé que cuando llegan a casa se olvidan, o no tienen tiempo, o pasan. Entonces, para que eso no pase, se los voy a leer yo a ustedes. Capítulo 6, verso 1 dice, En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, Y tocando con él mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y el versículo 8, presten atención porque es importante. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá de vosotros? Entonces respondí yo, He aquí, envíame a mí. Este va a ser el versículo clave, en el cual nosotros en la tarde de hoy, vamos a estar meditando, pensando un poquito, y tomando decisiones, porque yo no vengo a la iglesia solo para que me halaguen el oído, sino para que me ayude, para que me enseñe, para que me instruya, para que me mueva, para que me conmueva, para que llene mi alma con la preocupación de Dios, y yo sea un hombre que pueda ser usado con poder, y para la gloria de su nombre. El profeta aquí estaba angustiado. El rey Usías, el cual menciona aquí, fue uno de los reyes que en un principio, hizo lo que era lo correcto delante de los ojos de Dios. Por tanto, si el que reinaba hacía lo correcto, el pueblo era impulsado a hacer lo correcto. Pero tanto avanzó, tanto fue bendecido, que llegó un momento en que se hizo un pavo, se enalteció, y se atrevió a coger el incensario, y ofrendar en el templo. Empezó él a echar humo, y humo como ofrenda delante del Señor, y cuando los sacerdotes lo vieron, dice, estás loco, tú no estás llamado para hacer este tipo de oficio. Esto sólo corresponde a los sacerdotes, a la casa de Aarón. Sal de aquí. Y dice que en aquel instante, la lepra empezó a brotar en su frente, y así le duró, hasta el día en que Dios lo llamó. La actitud correcta, que aquí Isaías toma, viendo lo que va a sobrevenir sobre el pueblo de Israel. Él sufre, porque ya no encontraba a un hombre serio, no encontraba a un hombre o una mujer dispuestos, sino que más bien, el rey se había corrompido, y su hijo estaba gobernando en su nombre, pero el pueblo ya estaba deteriorado, el pueblo estaba echado a perder, el pueblo ya no oía, hacía caso omiso, y Dios está dando un aviso aquí al pueblo, y le está diciendo, van a venir acontecimientos, y lamentaciones, y los voy a esparcir, los voy a sacar del lugar, donde ustedes están en la comodidad, y los voy a llevar a lugares diferentes. Pero lo dice, el Señor estaba preguntando, ahora yo necesito que alguien le diga esto al pueblo, que el pueblo tenga claro oído, a los acontecimientos que van a suceder. Y el profeta conmovido, cuando el Señor hace el llamado, dice, en mí aquí, envíame a mí. La tarea que él había adquirido, no era nada fácil. Decirle al pueblo de Israel, los acontecimientos que iban a suceder, el desastre humano y económico, o nacional, que iba a acontecer, nadie quería prestarse para ese servicio. Sin embargo, él dice que, a pesar de las circunstancias, a pesar de que lo pudiese pasar mal, a pesar de que su vida estuviese en peligro, por vaticinar esto, dice, eme aquí, envíame a mí. El título para la predicación de hoy, yo no sé si está puesto, tu disponibilidad con Dios. Isaías se enfrentó en un momento complicado de la historia al pueblo de Israel. Y hoy estamos en un momento delicado de la historia, donde Dios está llamando hombres y mujeres con disponibilidad. Y escúcheme, cuando hablo de disponibilidad, voy a desarrollar sobre esto. Porque hay quien tomará el compromiso, y hay quien por aquí le entra y por aquí le sale. Le dará exactamente igual, no va conmigo, no tengo tiempo, a mí no me interesa, yo no puedo, que lo haga otro. Bien. Es una responsabilidad que cada uno tiene que tomar. Cuando Dios le preguntó a Isaías, ¿a quién enviaremos? Y él dice, eme aquí, yo, envíame a mí. Pero ya Isaías había meditado y sopesado las consecuencias de obedecer a Dios. Obedecer a Dios no es fácil. Tenemos que renunciar, y renunciar a muchas cosas en nuestra vida. Cosa a la cual muchos dicen, no, voy a pensarlo mejor, y ya le daré una respuesta al Señor. Miren, cuando Dios hace un llamamiento, nosotros no podemos posponer. Nosotros no podemos decirle, Señor, ya lo haré, ya te escucharé. No, no, no. Eso no podemos hacerlo nunca. Porque estamos como disponiendo de nuestro tiempo y anteponiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. La sociedad en la que vivimos está peligrando. Muchos están pasando a la eternidad, mientras nosotros estamos cómodos, sentados, inamovibles, quietos, sin sentir ni padecer, y como que no nos importa la situación de los demás. Por eso yo les estaba diciendo a ustedes, estén orando, mientras estén sentados. Que Dios conmueva tu corazón, y te estimule a prestar la atención de vida, para que te tomes en serio la santidad de Dios. Para que te tomes en serio el llamamiento que Dios está haciendo. Quiero compartir con ustedes una anécdota que habla mucho, dice mucho, y nos ayuda un poquito también a reflexionar sobre el asunto. Un científico y un pastor andaban por una calle que estaba bastante concurrida. El científico era entomólogo, es un especialista en bichos, ¿vale? En moscas, en gusanos, en todas estas cositas pequeñas que la naturaleza tiene, y que muchas veces nos dan tanto asco. Los que se especializan en la vida de los insectos. De repente se paró, y dijo, el pastor le preguntó, ¿qué oyes? Le dijo el pastor, oigo la charla de los trausentes, y el bullicio de la gente, y el tráfico, contestó el pastor. Yo oigo un grillo, además de todos los ruidos que usted ha mencionado, dijo el científico. Acercándose a una enorme casa de pisos, movió una pequeña piedra que estaba al lado de la pared, y encontró un grillo que producía el característico chirrido. ¿Cómo lo ha podido oír? Preguntó el predicador. Muy fácil, contestó el científico. Pero permítame enseñarle una cosa. Condujo al ministro de nuevo a la mitad de la acera, y el gentío, y él cogió una moneda, y la tiró. Y la moneda, hace su tintineo, clín, clín, clín. Dice que mucha gente que se quedaron mirando al ruido que hacía. Y entonces, él dijo, ven, como las personas escuchan lo que quieren escuchar, dicen lo que quieren decir, y oyen lo que quieren oír. Este hombre tenía un oído muy fino para escuchar el chillido de un pequeño grillo. Sin embargo, el pastor solo tenía los oídos en el bullicio, en el tráfico, y en todo lo que le rodeaba, pero no en las pequeñas cosas. Cada uno se centra en escuchar lo que le interesa. Solo me interesa lo que me afecta a mí, pero no me interesa lo que le afecta a los demás. Estoy leyendo, porque tengo que hacer unos trabajos para la escuela de misiones, y estoy leyendo sobre el acontecimiento de un pastor que vivió un gran despertar en la Europa del Este, cuando la Europa del Este era comunista. Y él se metió allí en la Alemania Oriental a predicar el Evangelio, en países comunistas que eso es complicadísimo, podía ser arrestado, encarcelado, independientemente de que fuera expulsado del país. Y él empezó allí a predicar el Evangelio y empezó a ver efectos que él no esperaba. Él dice, bueno, voy a predicar, estos tienen el corazón con el ateísmo y están muy endurecidos, y estos no van a prestar atención al mensaje de Dios, pero yo voy a intentarlo. Y entonces él empezó y veía que no le daba resultado y otra vez volvió a predicar y veía que su predicación no daba resultado. Y allí conoció a un pastor y lo oyó predicar y el efecto de la predicación del pastor hizo un efecto impresionante en la juventud que estaba escuchando. Y él le dijo, pastor, ¿dónde está el secreto? Dice, el secreto está en la oración. Usted no va a convencer a nadie, sólo el Espíritu Santo convence, pero usted tiene que estar en la fragancia, tiene que estar en la presencia de Dios, compartiendo, escuchando, empapándose de él para que lo que usted haga a solas con él, él refleje hacia afuera lo que está haciendo con usted. Y dice que el tiempo que él estuvo en toda esa zona de Europa del Este y donde más habla es de Rumanía, que era un país muy cerrado, muy difícil y allí una conversión era perder el trabajo, perder los estudios, perder la economía, te quedabas en la ruina total. Pero muchos se arriesgaron a decirle sí al Señor, valoraron que no importaba perder todo lo que tenían si al final su alma era ganada para el Señor. Y sin embargo nuestra sociedad hoy nosotros tenemos un evangelio, yo digo que hoy predicamos un evangelio o pseudo evangelio, medias verdades con medias mentiras. Ven al Señor que el Señor te lo arregla, el Señor te salva, el Señor te ama, todo eso es cierto. Lo que no solemos decirle a la gente es que el hecho de convertirnos no nos quita el problema cotidiano sino al contrario se nos aumenta ¿por qué? Porque nuestros ojos ven la luz entonces ya no podemos mezclarnos ni con la mentira ni con el engaño ni con el pasotismo ni con ninguna habilidad contraria a lo que es la santidad de Dios. Tomar una decisión por Dios implica negarnos a nosotros mismos y tomar una decisión por Dios implica que voy a vivir para Dios. Quiero compartir tres puntos con ustedes y quiero decirles algo también una pequeña frase que me cautivó de este libro y la chica que empezó en una tarde cuando se reunieron en una campaña y era una campaña que habían citado el ejército rojo o el gobierno comunista había citado a todos los jóvenes de los países comunistas los había citado para adoctrinarlos de una forma pública y allí de una forma pública aprovecharon estos pastores para evangelizar y una chica que escuchó el mensaje dijo cueste lo que cueste yo quiero a ese señor que usted está predicando ella entendió y se le explicó cuidado lo que estás diciendo y estás deseando para tu vida te puede traer muchos dolores de cabeza y muchas malas consecuencias puedes perder tu universidad puedes perder tu beca puedes perder la ayuda puedes perder el trabajo se van a distanciar de ti tu familia incluso ya no podrá recibirte y ella dice no importa aceptó al tiempo el pastor coincidió con ella en otra reunión y le dijo ella al pastor pastor ¿se acuerda de mí? dice sí me acuerdo de ti ¿y cómo te ha ido? dice mire mal porque lo he perdido todo pero bien porque gané a Cristo justamente se dio todo la conversión no crean ustedes que les va a conservar todo lo que tiene si uno no cambia de postura en su mente si uno no cambia la actitud realmente no hay bendición una iglesia que no cambia la postura es una iglesia que no puede ser bendecida no puede haber avivamiento si nosotros seguimos viviendo a lo lailo como a mí me da la gana como me parece hoy lo hago mañana no lo hago hoy tomo esta decisión mañana no ah que cada uno haga lo que quiera no, 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 no en la grey del Señor no cabe el andar cada uno a su aire en la grey del Señor lo que cabe es que todos andemos a una y que todos en lo posible seamos fieles quizás todos no vamos a llegar al mismo nivel pero Dios premia la fidelidad cueste lo que cueste ese es el compromiso cuando uno se da al Señor le está diciendo Señor yo quiero ser como tú cueste lo que cueste pase lo que pase ustedes no recuerdan esa parte ese compromiso que ustedes hicieron con el Señor vuelvan a recordarlo porque si ese compromiso no está activo usted es un cero a la izquierda o se puede considerar un cero a la izquierda porque no está siendo efectivo y claro cuando uno no deja que el Señor domine su vida no quiere que el Señor tome la rienda pues entonces yo no sé que Dios le presentaron a usted por eso digo que hoy se está predicando un evangelio de medias verdades con medias mentiras se le pone la parte más fácil la más hermosa pero no se le dice que tiene que renunciar que tiene que dejarse guiar que tiene que dejarse instruir que tiene que dejarse adoctrinar no por el pastor sino por el Espíritu Santo porque si eso no se da oiga o usted está como un témpano o no ha entendido nada perdóneme yo no quiero que usted se sienta ofendido por las cosas que le digo pero alguien tiene que decirla están escritas lo mismo que le pasó al profeta quizás me pueda estar pasando hoy el hecho de que yo saque a colación el cómo podemos estar cada uno sabe yo no soy juez de nadie la Biblia es la que te hace ver con un espejo de frente cómo estás y cuando te ves a la luz de las escrituras dice pues realmente yo no he cumplido nada o he hecho solo una parte o no he estado dispuesto a hacer nada que glorifique a Dios o que honre a Dios que hagas o no hagas es una disposición que tienes que tener tú en tu corazón si todos aunamos todos nos mostramos delante del Señor y somos capaces de decirle al Señor Señor cueste lo que cueste aquí me tienes si todos lo hiciéramos entonces veríamos a Fuerteventura temblar pero mientras no lo hagamos Fuerteventura sigue siendo un lugar miserable gente miserable de las cuales nadie se acuerda y que pasan a la eternidad sin un encuentro personal con el Señor usted quiere eso yo no quiero eso para los habitantes de Fuerteventura llevo años esforzándome pero digo algo está fallando en lo que yo estoy haciendo o que no estoy haciendo quiero compartir con ustedes tres puntos que son importantes para mí no hay manera alguna de que los vientos del avivamiento soplen en una nación si la humildad no se halla en el corazón del pueblo de Dios y cuando hablo de humildad hablo de sometimiento no a mí sometimiento a Dios cuando uno se somete a Dios entra en ese círculo de la humildad se baja Cristo fue Dios y a su vez fue hombre y siendo Dios se hizo hombre y fue humilde en su forma de ser en su forma de estar en su forma de hacer fue humilde nos dejó muestras sobradas para poder imitarle mientras nosotros no nos hagamos consciente y no bajemos a la sumisión del Espíritu realmente no vamos a poder deleitarnos en lo que es la verdadera vida de santidad en la verdadera vida del cristiano miren yo el viernes por la noche estuvimos orando unos cuantos aquí y yo le dije a las mujeres porque era el único varón que estaba era yo y le dije a las mujeres que le pasa a los hombres donde están los hombres en la congregación que no se suman yo le digo yo le voy a rogar a Dios yo hay veces que cuando ve a las chicas con demasiado pendiente hay una hermana que le gato sabro mal le voy a orar a Dios para que se te caiga la oreja para que no te pongas tanto pendiente porque quieres llamar la atención y siempre se lo digo de broma y esa noche el viernes por la noche dije donde están los varones porque siempre las mujeres que los varones no se sienten afectados por el llamado de Dios yo le dije le voy a rogar a Dios que le salga hemorroides a cada uno y que se sientan incómodos y que se pregunten que me pasa que no me puedo sentar hasta que se den cuenta que es una molestia que el Señor les empieza a incomodar y se puedan acercar ellas se reían pero yo lo estaba diciendo en serio que le pasa a los varones donde están los que son solo las mujeres las que son más religiosas en el curso donde estuvimos en Madrid en las semanas pasadas también habíamos 40 y tanto y eran un montón de mujeres y apenas los hombres podíamos sacar la cabeza por fuera éramos poquitos y allí se preguntaban que pasa donde están los varones es que el compromiso de los varones delante de Dios no es el mismo que el de las mujeres pues parece que en la España nuestra no parece que no nos tomamos en serio ese llamado de parte de Dios miren había un pastor un evangelista y estoy hablando ya de 1902 a 1905 él se llamaba Evan Robert dice él hacía cuatro preguntas y las dejaba ahí a la audición para que la audición tomara una decisión y yo pregunto ¿hay algún tipo de pecado en tu pasado que todavía no has confesado a Dios? te digo arrodíllate delante de Dios porque mientras ese pecado esté ahí no te deja avanzar mientras ese pecado esté ahí te mantiene engrillado atado encadenado a este mundo el cual está para perecer y te hace perder las bendiciones de Dios una segunda pregunta que él hacía dice ¿hay algo en tu vida que es cuestionable? ¿qué estás haciendo que tú puedas poner en cuestión? ¿estás haciendo para bendecir? ¿o estás haciendo para tu propio ego? para tu yo personal también ese es otro impedimento abandónalo déjalo renuncia a él el salmista decía que le mostrara aquellos pecados que le estaban ocultos él no quería tener un impedimento en su vida en su relación con Dios y en su vivir diario y él le decía Señor muéstrame aquellas cosas que me están ocultas y que me están impidiendo el creer en ti y el avanzar y el ser útil en la vida cristiana y en la congregación donde estoy tercera cosa haz lo que el Espíritu Santo te mueve a hacer y el Espíritu Santo estoy convencido de que te mueve te incita para que vayas a hablar a la gente no para que te lo guardes sino para que compartas cuando tú vives cerca de Dios tú exhalas eches muestras la fragancia de Dios ahora pero cuando la Biblia cuando el estilo de vida no es el acorde claro que es lo que estás enseñando al exterior nada no te distingues en la sociedad eres uno más en el montón y nosotros no estamos llamados a ser uno más en el montón nosotros estamos llamados a dejar huella en la sociedad a que otros conozcan a Dios a través de nuestra vivencia en Dios ya hoy nadie quiere creer por palabra quieren creer por hechos porque no hay milagros porque no hay sanidades no es porque Dios no las haga es porque nosotros no lo pedimos ni los invocamos todo eso es una pérdida la cuarta cosa que este hombre decía confiesa públicamente Jesucristo como tu salvador debemos conocer a aquel que nos envía debemos conocer a aquel que está con nosotros debemos conocer a aquel que está en nosotros dándonos fuerza poder valor y valor en cada situación si tu ves que en tu vida ninguna de las cosas que yo he mencionado se está dando algo está pasando cuando uno le da a Dios tiene que darle todo lo que uno es yo no le puedo dar a Dios una porción de mi vida porque entonces siempre estaría arruinado yo mira señor esta parte esta parte tu no me la toques porque bueno déjame que yo me maneje hasta que yo lo pueda arreglar y que y uno empieza a vacilar a Dios y a tomarse a Dios como el pito del sereno cuidado a Dios no se le puede tomar de esa forma a Dios o se le da todo no le des nada no os engañéis dice la Biblia Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso también se hará el que siembra para la carne el que siembra para sí mismo corrupción recibe el que siembra para el espíritu recibe vida eterna no hay cosa más hermosa y más segura que nosotros podamos tener que la vida eterna y es lo que tenemos que transmitir a la sociedad en la que vivimos pero para transmitirla yo tengo que vivirla a mí no de nada me sirve que tú me hables si yo no veo reflejo de la santidad de Dios en ti a mí no me engañes a mí no me vengas con pamplina no me vengas con cuentos he visto esa expresión y he visto esa frase salir de las bocas de inconversos a conversos pero cómo me viene a hablar tú de Dios y tú estás haciendo esto y esto y esto si yo estar allí digo tierra trágame he sentido vergüenza ajena por el asunto cuanto más le conozco más intrépido llego a ser por su hijo cuanto más yo me acerco a Dios cuanto más yo le busco cuanto más me niego a mí mismo y dejo que él sea en mí yo me hago un intrépido pierdo la vergüenza de hablar con la sociedad pierdo la vergüenza en decirle hay un Dios que te ama hay un Dios que quiere salvarte hay un Dios que quiere arreglar tus cuentas hay un Dios que te proporciona en estos momentos estabilidad sosiego pero también debemos decirle pero a pesar de esto mientras sigas viviendo tendrás dificultades tendrás aflicción la enfermedad también te atosigará los problemas te van a perseguir hay que decirle la verdad no hablar de medias verdades de medias mentiras porque luego se desengañan diganle la verdad a las personas termino diciendo Jesús envió y envía con dos condiciones dos condiciones pone los enviaba en la misma manera que el Padre lo había enviado a él escuchen en su humanidad fue enviado no lo privó de sufrimiento no lo privó de angustia no lo privó de dolor no lo privó de hambre no lo privó de ropa sufrió exactamente las mismas cuestiones las mismas causas que cualquiera de nosotros él era Dios y no se equivocó pero estaba sujeto a eso pero también fue enviado con sabiduría con poder dice de la misma manera en que yo fui enviado ustedes también serán enviados escuchen en la misma manera en que él fue enviado nosotros también somos enviados por él podemos hacer grandes cosas orar por los enfermos publicar a los que están cautivos exhortar a los que están desanimados podemos hacer muchas cosas podemos ver milagros pero no los vemos por nuestra negligencia por nuestra desidia por nuestra dejadez por nuestra apatía eso no va conmigo y yo estoy seguro que cuando salga de puertas afuera dice mira el loco este que yo voy a cambiar que yo voy a dejar de hacer bueno si no quieres hacerlo allá tú y tu conciencia si tu conciencia está dormida y está anquilosada y está endurecida y tú sigues participando de las corrientes de lo que afuera te enseñan pensando que es mejor que lo que Dios te ofrece con tu pan te lo comas come las amarguras Dios te está ofreciendo y brindando que te ofrece lo mejor y que a pesar de la adversidad a pesar de la dificultad dice yo estoy contigo donde quiera que tú vayas yo estoy contigo sé fiel hasta la muerte da testimonio de mí y la segunda cosa que Jesús le dijo cuando los enviaba les dijo que les enviaba como oveja en medio de lobos usted puede decir no quieto a mí no me meto ustedes en berenjena que yo ya tengo bastante con mis problemas la vida pastoral o la vida del creyente es una vida de esfuerzo de sacrificio de abnegación de embarrarnos de meternos de llorar con el que llora reír con el que ríe sufrir con el que sufre a eso estamos llamados y ese fue el testimonio Cristo lloró Cristo sufrió Cristo comió Cristo bebió con el ser humano porque él también fue ser humano en las mismas condiciones en las que él vino y actuó también nos envía a nosotros nos envía revestidos de poder y de autoridad y nosotros pensamos ay yo no sé hacerlo que pena que yo no puedo a mí me da vergüenza yo no tengo tiempo cuando usted se rinde delante del Señor y es a lo que yo en esta tarde noche le invito ríndase no se marche a casa con la misma actitud con la que vino ríndase y cueste lo que cueste pase lo que pase dígale al Señor pase lo que pase en mi aquí envíame a mí pero no te olvides no salgas puerta afuera diciendo y ya no te acuerdas de ayer para hoy ya no te acuerdas y de hoy para mañana ya no te acuerdas el compromiso no lo estás haciendo conmigo el compromiso lo haces con Dios lo que tú ates en la tierra atas en el cielo lo que tú hagas para honrar ahora aquí en la tierra luego Dios te honrará en el cielo primeramente te honra aquí delante de los hombres pero seguirá honrándote ante multitud de multitud de multitudes de hombres y mujeres que pasaron a la eternidad y que ahora están vestidos de ropa blanca y que un día veremos ante el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero cuando usted diga fulano de tal y tú digas Señor presente buen siervo y fiel acércate va y te pone una corona y te honra ante una multitud incontable de seres humanos que también sufrieron también fueron agraviados recibieron sus vestiduras blancas de santidad cueste lo que cueste ríndete ríndete al Señor dispón tu tiempo para Él tu disponibilidad debe ser para Dios y no para ti yo les invito que ahí sentados donde están inclinen su rostro y el que quiera hacerlo dígaselo al Señor y el que no quiera hacerlo pues que pena Él se lo pierde la disponibilidad que uno tenga para Dios es en todos los sentidos tiempo familia economía es todo todo y les advierto cuando hagan ese compromiso ese compromiso sepan que el mundo se les va a poner patas arriba que les van a venir complicaciones y para esto me comprometí yo con Dios pero si usted se deja guiar por el Señor usted va a salir más que vencedor de cada situación y va a honrarle y va a bendecirle cierre sus ojos vamos a orar Señor Jesús en la tarde noche de hoy ves nuestro corazón y ves nuestra disponibilidad yo en concreto Señor te digo quiero servirte quiero seguirte quiero hacer pase lo que pase aunque mi cuerpo se enferme más aunque mi sustento económico falle aunque todo lo que tenga se me derrumbe pase lo que pase yo quiero servirte cueste lo que cueste yo quiero pagar el precio aprecio Señor lo que has hecho por mí en la cruz del Calvario y en honor a ti por respeto y por obediencia heme aquí envíame a mí haz conmigo como bien te parezca Señor mira tu iglesia a cada uno de los que en esta noche están sentados y otros que quizás nos están escuchando en las distintas latitudes de la tierra que cada uno tome su testimonio la iglesia que toma la decisión de humillarse delante de ti es la iglesia la cual usarás para el avivamiento y para el despertar de la sociedad en la que vivimos Señor creemos en tu palabra creemos que tú eres Dios creemos que eres poderoso creemos que tú puedes convencer haz con cada uno conforme a la petición de su corazón en el nombre de Jesús Amén Amén